Bueno, entonces vamos a hacer una caja lo más de simpática que encontró María en sus búsquedas que siempre me las comparte y cosa que le agradezco porque muy seguramente esta también la vamos a enseñar en un minuto Estamos en el laboratorio En el laboratorio de origami Entonces, bueno, esta caja me encanta porque es abstracta pero se lee perfectamente las orejas y pues los que amamos los gatos le vemos la cara inmediatamente Inmediatamente Entonces aquí de pronto uno podría hacerle detallitos pero con esto es suficiente Entonces esto requiere un papel, si se puede dos colores, bien porque quedan los dos colores pero ya no escoge cómo le va a quedar esto acá adentro Entonces vamos a poner esto para que quede más bien con esta lógica Entonces inicialmente vamos a hacerle acá las dos diagonales por la cara del color que nos va a quedar en el interior El chiripeado adentro Exacto, sí señor Ese término está simpático Ese es el de, no lo ha oído su abuelito también, no decía el chiripeado El chiripeado Entonces bueno, aquí el chiripeado no nos deja ver muy bien las líneas pero aquí podemos ver, acercándonos un poquito que ahí está el centro Entonces a este centro vamos a hacer el blitz y de ahora en adelante pues ya no va a ser tan difícil diferenciar los plegues porque el color, que no tiene textura, que no tiene el chiripeado Entonces nos deja ver Entonces bueno, aquí ya hemos hecho esto Tenemos una base blitz como la conocemos, esquinas al centro por una cara y por la otra pues quedan los dos ejes Entonces por la cara de los dos ejes vamos a doblar una esquina al centro, no importa cuál de ellas Pero la siguiente tiene que ser la que está al frente Un espejo Exactamente Gracias a eso vamos a quedar con esta forma por esta cara y con esta otra por aquí Y aquí es donde vamos a ver otra vez el chiripeado Porque lo que sigue ahora es que estas esquinas se van a ir hasta el exterior del modelo aquí Híjole, no nos salió la mazamorra de vaina Y aquí va esto ¿Sí o no? Sí señora Y aquí va Y la siguiente también Entonces observemos que acá cuando vayamos a terminar nuestro modelo el color va a quedar acá, esta textura y el otro en las orejas y por detrás Entonces lo que vamos a hacer ahora es esto Vamos a darle la vuelta y observemos que acá tenemos que deducir el centro digamos el eje central pero no es tan inexacto digamos me refiero a que uno al llevar este extremo hasta acá lo puede hacer con cierta precisión siempre y cuando no se le deslicen las esquinas estas punticas que están acá Podría uno hacer uno la línea tal vez pero pues es mejor cuanto menos uno necesite digamos para que la figura le quede a uno más limpia aunque estoy empezando a dudar si hacer esta línea nos hubiera ayudado un poco pero bueno Entonces una vez hemos hecho esto entonces viene aquí algo interesante y aquí pues vamos a tener que mostrar un poquito con las tijeras Aquí no se aprecia mucho esta línea pero aquí está ¿Sí? Aquí hay una diagonal Entonces tenemos que abrirla de esta manera Otra indicación podría ser que uno tomara este vértice que está aquí formado por el chiripeado y lo ponemos así Entonces esto nos va a afectar esa esquina debe quedar abajo nos va a afectar esto aquí Entonces esto es común a algunas cajas que hemos visto antes Entonces para asegurar vamos a doblar por esta línea que estoy mostrando acá en valle y esto va a cerrar de esta manera Entonces aquí asegura Si lo hacemos exactamente igual al otro lado pues va a quedar una caja normal digamos pero queremos pues la expresión del gato ¿No? Entonces ¿Cómo la vamos a obtener? Entonces vamos a dejar salir acá estas esquinas que están aquí Vamos a hacerles un cliccito en valle ahí pequeñito no es necesario marcarlo tanto o solamente con empujar esto hacia acá está bien Entonces miren como acá ya se va insinuando para dónde vamos Aquí pues ya la figura nos ayuda vamos fijémonos que acá estas esquinas se juntan también puede ser un referente y entonces las vamos a juntar al punto que quede así y ahora al bajar la esquina nos queda acá nuestra caja con orejas de gato que le agradezco mucho a María que le haya encontrado si alguien nos dice algún día cómo se llama el autor lo agradecemos mucho